Es imposible mi bien, mi bien, mi imagen te persigue, tú y en mi vida mi amor también. Es imposible mi bien, mi bien, mi amor también. Es imposible mi bien, mi bien, mi amor también. Es imposible mi bien, mi bien, mi amor también. Es imposible mi bien, mi amor también.